Móvil de emergencias Una fémina muerta identificada como Blanca Gabriela Godoy Hernández de 24 años, mientras que el conductor y un menor de dos años aproximadamente fueron trasladados gravemente heridos hacia las emergencias del hospital escuela. Las bebidas alcohólicas y el exceso de velocidad provocó que dicho conductor perdiera el control del vehículo turismo con placas PDC 2076 e impactara de frente contra un árbol quedando completamente destruido el automotor. Al interior del vehículo quedó la evidencia de unas bebidas embriagantes. La encontramos aquí en el lugar de los próceres, a la altura de aquí del hospital San Felipe, donde hay un accidente tipo de choque, en el departamento de un turismo, hay una persona del sexo femenino fallecida, el conductor y un menor de edad se encuentran en el materno infantil y el que conducía el vehículo está en el hospital escuela. Hasta el momento sí desconocemos porque no hemos llegado al sector del hospital, al llegar al hospital pues vamos a verificar en qué estado se conducía el dicho conductor. Mediante una llamada al Sistema Nacional de Emergencias 911, una unidad contra incendios del cuerpo de bomberos se trasladó hasta el sector Las Colinas del Picacho a atender un incendio en una vivienda construida de madera y lámina de zinc. Al llegar al lugar ya lamentablemente todos los enseres se habían quemado en su totalidad, donde además murió calcinado un señor identificado preliminarmente con el nombre de José Pantaleón Núñez de 54 años, quien vivía solo. Según la información preliminar, la víctima había salido a comprar a la pulpería, cuando regresó halló su humilde vivienda de 2x4 en llamas, por lo que quiso sofocar las mismas y falleció en el intento. Regimos la llamada del 911 y aquí en el sector de Altos del Picacho, sector 2 y lamentablemente al venir una vivienda de aproximadamente 4x2 estaba en llamas y ya a hacer la remoción y enfriamiento encontramos una persona fallecida. Al interior de una vivienda ubicada en Altos del Paraíso, vecinos reportaron a las autoridades policiales que se desprendía mal olor. Al llegar se constató que había una persona del sexo masculino muerto y ya en estado de descomposición. Además manifestaron que vivía solo y que tenían aproximadamente unos cuatro días de no verlo. Y la causa de su muerte aún está en estudio, pero no se descarta que sea por ingesta de bebidas alcohólicas. La víctima fue identificado como Jorge Alberto Cruz Martínez, de 67 años, y se le hace un llamado a sus familiares que lleguen a la morgue capitalina a retirar el cadáver. Anoche familiares procedieron a retirar del Centro de Medicina Legal y Ciencia Forenses los cadáveres de dos privados de libertad que fallecieron de manera violenta al interior de la cárcel de mínima seguridad ubicado en el porvenir Francisco Morazán. Hecho ocurrido el pasado domingo en horas de la tarde, donde además fallecieron otros 16 reos, quienes fueron identificados como Leonel Suazo Villalobos y Víctor Javier Quintanilla. Ambos fueron retirados para ser velados y darle una cristiana sepultura. A bordo de una ambulancia de Copeco, ingresó al mayor centro asistencial un hombre identificado como Wilmer Girón Castellanos, de 28 años de edad aproximadamente, quien fue tiroteado en la colonia Polo Paz García de esta capital por dos sujetos según testigos, logrando lamentablemente inferirle alrededor de unos cinco impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo. Y su estado de salud es reservado. Con procedencia de Santa Ana, Francisco Morazán ingresó a la Fundación de Niños Quemados un menor de 13 años identificado como Michael Jair Rodríguez, a quien se le explotó un mortero en su mano izquierda. Según la información brindada por los médicos, no perdió ni uno de sus dedos y su estado de salud es estable. Ingresó un menor procedente de Santa Ana, de 13 años, su nombre es Michael Rodríguez, que sufrió una quemadura con pólvora. Según el menor, levantó un mortero que estaba aparentemente apagado y este mortero explotó espontáneamente en su mano izquierda y le comprometió la región de la eminencia tenar, que es donde tenemos la región del pulgar. Sin embargo, no hay un compromiso evidente de las falanges, o sea, no hay mucha probabilidad de que se pierdan dedos. Básicamente se envió al materno infantil para que se le realice una radiografía y descartar cualquier fractura en los huesos que nosotros tenemos en la región de la eminencia tenar. Y luego se va a regresar aquí al centro del niño quemado, donde va a recibir su atención especializada para la reconstrucción de esa región de la mano que quedó comprometida. Para HCH Noticias, con las imágenes de Carlos Soriano, la edición de Mario Zelaya, con el apoyo de Francisco Javier Quirós, les informó Jocelyn Flores. Móvil de Emergencias